Ronald Acuña Jr. no va al Clásico Mundial con Venezuela. De eso estaremos hablando en los próximos minutos, aquí en Alabravo. Alabravo. Donde estaremos hablando un poquito de lo más relevante que pase justamente con la organización de Grandes Digas de los Bravos de Atlanta. Aquí en su canal, ¿Qué pasa? MLB y con las bases llenas. Para este primer episodio, mi gente, les traigo una noticia bastante interesante. Quizás un poquito controversial que pasó ya hace algunos días. Donde Ronald Acuña, el outfielder venezolano, encendió las redes sociales de alguna manera. Porque, pues por ahí comentó, vamos a decir también, se quejó un poquito sobre su situación respecto al Clásico Mundial de Béisbol. Parece ser que los Bravos de Atlanta, pues no le han dado permiso para participar con la selección de su país. Y pues ante eso, el jardinero venezolano se pronunció a través de su cuenta de Instagram. Específicamente en una historia donde, pues por ahí parece ser que la borró minutos después u horas después. Pero, pues vamos a mostrárselas porque, por ahí les digo, comentó un poquito de su situación con el Clásico Mundial, con la organización de los Bravos de Atlanta. Y pues aquí les voy a mostrar justamente el tuit que es del buen Daniel Álvarez de nuestro, este, el extra base. Y pues dicen, tengo una duda. Yo siendo venezolano quiero jugar y representar a mi país en el Clásico Mundial de Béisbol. Si la MLB es el organizador principal del evento, porque unos peloteros tienen permiso y otros no. Yo soy uno de esos que no pueden, pues participar, de los que no les dieron permiso de participar. Y pues mi gente, sin duda esto encendió las redes sociales, principalmente entre la comunidad venezolana. Que sí que hay bastantes venezolanos que siguen, pues aquí el canal Que Pasa MLB. Y pues todo el contenido que se sumen en general, con las bases llenas, sí que hay bastantes. Entonces, y pues les digo esto en celular, redes sociales, porque creo que no hay ninguna duda de que Ronald Acuña Junior era de las principales piezas que estaban contempladas para ir al Clásico Mundial con la selección venezolana. De hecho, creo que incluso él mismo, hace algunos meses, pues se había comprometido personalmente con asistir al Clásico Mundial y por, pues comportar la casaca de su país natal. Sin embargo, pues todo eso parece haber, pues cambiado un poquito los planes, porque, pues la organización, los campeones de la Serie Mundial en el 2021, pues no le han dado permiso. O eso se sabe hasta el día de hoy, que estamos grabando este primer episodio de A la Brava. Pero, pues es que miren, entiendo. Vamos a ponernos un poquito del lado de la organización. Bueno, entiendo hasta cierto punto, bueno, primero, entiendo obviamente el posible enojo o decepción que puede tener toda la comunidad venezolana. Y en general, creo que toda la comunidad latina, porque se sabe que el Clásico Mundial, pues es un evento donde principalmente las máximas seguras de la pelota profesional, específicamente de Grandes Ligas, pues van a asistir. Y todos los aficionados nos vamos a delitar con tanto talento que va a haber en la justa mundialista. Pero, por otro lado, pues les digo, me pongo del lado de la organización y los entiendo porque, pues hay que recordar, Ronald Acuña en la temporada 2021 se perdió, si no estoy mal, poquito más de la mitad de la temporada, debido a una fuerte lesión en la rodilla. Y, pues, la temporada pasada regresó, parece ser que regresó, hay que decirlo, no regresó al 100. A pesar de que por ahí puso unos números bastante aceptables, voy a decir buenos números, pues la verdad es que sí se lo llevo pasando por complicaciones. De hecho, pues vamos a mostrarles aquí de una vez los numeritos que dejó en la temporada pasada. Vamos a decir, en la temporada de su regreso. De hecho, pues fueron números que le permitieron ser firme candidato a ganar el retorno del año de la Liga Nacional. Entonces, pues vamos a ver, aquí está Ronald Acuña, 25 años, nacido en La Guaira, Venezuela, un 12, perdón, un 18 de diciembre de 1997. Y vámonos para acá, aquí en esta línea que les estoy mostrando, sus numeritos en el 2022. Pudo participar en 119 encuentros. Recordemos que, pues, él inició la campaña ya un poquito avanzada, no fue parte del Open Inter roster. Entonces, inició un poquito más adelantada la campaña. De hecho, vamos a checar exactamente qué día comenzó la campaña. Afortunadamente, MLB.com, pues, nos da todos esos datos. Él comenzó el 28 de abril. Recordemos que la campaña inició el 7-8, si no estoy mal. Entonces, él inició casi, bueno, tres semanas después del Open Inter. Entonces, pues, pudo jugar 119 encuentros, en los que batió para .266, que hay que decirlo, es bastante bueno, la verdad. Conectó 124 imparables, anotó 71 carreras, pudo producir 50 también carreras, conectó 24 dobletes, 15 cuadrangulares, y también se pudo estafar 29 bases. Entonces, pues, lo repito, para hacer una temporada en la que regresó de una fuerte lesión, como es, pues, una lesión en la rodilla. Creo que fueron números bastante buenos. A pesar de eso, los que a lo mejor han seguido al equipo un poquito más durante toda la temporada, o los que lo siguieron un poquito más durante toda la temporada, pues, habrán dado cuenta que Ronald Acuña sí pasó complicaciones físicas. Por ahí, incluso algunas personas o algunos aficionados lo acusaban de ser displicente a la hora de ir por los batazos. De hecho, una jugada muy famosa fue, si no estoy mal, fue en el último encuentro de la postemporada, en el que los Phillies los terminaron eliminando, en la que un batazo que parecía la pudiera haber llegado, como que no corrió de la misma manera, con esas, pues, con esas, digamos, esas ganas, o esa potencia con la que se le caracteriza, o con la que debería haber corrido, y la pelota picó, y por ahí, pues, fue, si no estoy mal, fue un honrón de campo de JT Real Muto, pero, pues, todo a causa de que Ronald Acuña no le pudo llegar al batazo, si no estoy mal, entonces, pues, durante la temporada también se le vio con ese tipo de cositas, incluso se le vio haciendo gestos a la hora de hacer swings en la caja de bateo. Recordemos que, pues, al hacer swing, la rodilla tiene que girar, entonces, en ese giro, quizá es cuando le causaba molestia en la rodilla a Ronald Acuña, y, pues, les digo, ese tipo de cositas, a pesar de que puso buenos números en la temporada 2022, pues, sí se le vio pasando complicaciones físicas. A pesar de eso, hay que decirlo, pudo jugar en la Liga Venezolana, pero, pues, también cabe recalcar, ese permiso no fue tan fácil de considerar, ¿por qué no le dan permiso para jugar al Clásico Mundial? Y yo le contesté, ves que se me hace más lógico habiendo jugado en la Liga Venezolana, porque probablemente, el pensamiento de la organización de los Bravos de Atlanta fue, ok, te dejo jugar en la Liga Venezolana, pero, por otro lado, no te dejo jugar al Clásico Mundial, pero todo a causa de lo mismo, por seguir cuidando la integridad de Ronald Acuña, porque, pues, es que es su máxima figura, y, bueno, es que también vamos a revisar, justamente, el Break It, o el calendario del Clásico Mundial de Béisbol, porque está bastante cerca, recordemos que, digamos que una parte del Spring Training se va a detener, bueno, no se detiene el Spring Training, sino que muchos peloteros van a dejar de, de estar en el Spring Training por jugar al Clásico Mundial, y es que es bastante cerca las fechas, por ejemplo, aquí vamos a irnos directamente con el grupo de Venezuela, de este lado está Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, Israel, y la selección de Nicaragua, comienzan a jugar el 11 de marzo, del 11 al 15 de abril es la fase de grupos, vamos a suponer que Venezuela llega hasta la final, la final se juega, aquí lo estoy mostrando, un 21 de marzo, y el opening day de las Grandes Ligas, pues, se juega un 30 de marzo, en caso de que Venezuela llegue a la final, serían nueve días solamente los que va a tener de descanso Ronald Acuña, descanso entre comillas, porque va a seguir jugando en el Spring Training, pues, en lo que comienzan las Grandes Ligas, entonces, serían nueve días entre el Clásico Mundial y entre el opening day de las Grandes Ligas, entonces, pues, además de que ya, mira, tiene un poquito de liga venezolana, va a tener el Spring Training de Grandes Ligas, tendría también el Clásico Mundial de Béisbol, entonces, pues, los Bravos de Atlanta, con esa carga de juegos, los Bravos de Atlanta no se quieren arriesgar a perder a su máxima figura, porque hay que decirlo, todavía es la máxima figura de los Bravos de Atlanta, por ahí, pues, obviamente hay estrellas nacientes, como Spencer Strider, como el novato del año, pues, Michael Harris, pero la estrella, sin duda, sigue siendo Ronald Acuña, entonces, pues, lo repito, no se quieren arriesgar a perderlo, por ahí también, pues, hay otro tema, bueno, no un tema, pero el mismo día que se dio a conocer la noticia, vamos a decir, fue en la mañana cuando Ronald Acuña subió a esa historia, un poquito más tarde, fue en una de las transmisiones de los juegos de la liga venezolana, parece ser que Omar López, que es justamente, pues, el manager del Clásico Mundial para Venezuela, comentó que va a intentar hablar una vez más con la gerencia de los Bravos, para ver si podía, digamos, extender ese permiso de Ronald Acuña, para que, para que, pues, pueda jugar el Clásico Mundial, pero, pues, también comentó, no es seguro, voy a hacer todo lo posible, pero no es seguro, entonces, pues, vamos a ver si es que los Bravos de Atlanta le dan permiso, pero, sin duda, es una, una, pues, decisión de la organización, les digo, hasta cierto punto entendible, porque, pues, además, digamos, recordemos que tiene un contrato vigente, es la máxima estrella, o sea, hay varios factores, se los voy a repetir, está el factor primero, de que, pues, tuvo una lesión muy fuerte en el 2021, está el factor en que, a pesar de que la, de que en la temporada 2022, pues, se le dio bastante bien, en la, en cuestión de numeritos, pues, por ahí pasó complicaciones físicas, está también, pues, ese factor, de que jugó la pelota venezolana, que igual, a pesar de que se le dio bastante bien, y dejó muy buenos números, pues, también, es una carga extra, que le está poniendo a su rodilla, y a su físico, entonces, pues, sin duda, no, no se quieren arreglar los bravos planta, y, por mi parte, aunque nos duela no verlo, pues, va a ser muy complicado, que juegue el Clásico Mundial, Ronald Acuña, y si es que le da permiso a la organización, de, digamos que si es que le dan, esa extensión de permiso, pues, seguramente va a ser bastante limitado, entonces, pues, un tema bastante interesante, mi gente, vamos a ver qué es lo que puede hacer, Omar López, si es que consigue ese permiso o no, pero, pues, hasta el día de hoy, Ronald Acuña, no va a la justa mundialista, con su selección, venezolana, entonces, pues, mi gente, con esto vamos a cerrar, este primer episodio de El Sportcast, aquí en Que Pasa Me Levy, con las bases llenas, por favor, pues, no olviden de seguir, con las bases llenas, en todas sus redes sociales, por aquí se las voy a estar, dejando, aquí en el banner, en redes sociales, en Twitter, está con, como con las bases full, en Facebook, con las bases llenas, en Instagram, con bases llenas, y pues, claro, pues, aquí en el canal de YouTube, está como Que Pasa Me Levy, no se olviden, de darle like a este video, que apoya bastante al canal, de suscribirse, pues, también al canal de YouTube, por ahí también los voy a estar, dejando mis redes sociales, estoy en Twitter, como Zacosta 26, es Zacosta 26, en Facebook, tengo una página, estoy como Sebastián Acosta, y en Instagram, sebas.acosta26, y finalmente, mi gente, pues, les dejo también aquí, que no se olviden, de, pues, visitar nuestra página web, con bases llenas.com, donde diariamente, está subiendo contenido, de todos los equipos, de las grandes ligas, sobre, pues, lo que pase, diariamente, en el mejor, béisbol del mundo, entonces, pues, mi gente, sin más, esto fue el primer episodio, de A la Brava, aquí en su canal de YouTube, que pasa MLB, y con las bases llenas, hasta luego. de A la Brava, de A la Brava. Gracias por ver el video